Lo que hacemos es intentar suplir las necesidades fisiológicas del enfermo, pero sobre todo, y no menos importante también, pues intentamos suplir las necesidades emocionales del paciente y sobre todo también de los familiares. Es difícil porque tratamos con pacientes en unas situaciones muy críticas que vienen con muchos problemas. Intentamos trabajar con empatía, poniéndonos en el lugar del otro y con la seguridad por delante. Trabajar con José es bastante fácil. Tiene una gran sinceridad, un acogimiento a esos pacientes, se implica personalmente con ellos. Es un gran profesional a la hora de dar unos cuidados necesarios e integrales. Es muy grato reconocer el trabajo bien hecho porque llega un enfermo a la UCI con miedo, con inseguridad y finalmente se va agradeciendo el cuidado recibido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!